Yo lo leí y es cierto, es altamente recomendable para pasar un buen fin de semana reflexionando, que creo que es una de las obligaciones de los libros aunque sea de ficción, que no es este el caso además de entretener y hacerte viajar y hacerte vivir necesitan una cuota de reflexión y este es un libro que nos invita a reflexionar pero profundamente, o sea, nos invita a reflexionar en nuestro interior más profundo en quiénes somos, cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros éxitos, nuestras debilidades, nuestras voluntades de felicidad porque de última, ¿qué queremos Matías? Ser felices básicamente, la vida es un querer ser feliz un intentar, querer ser feliz y no temen a fracasar creo que tu invitación es una invitación al coraje no quiero hablar del interior del libro porque si no te saco todo no, no, pero metela, metela claro, no lo spoilemos, si los chicos dicen ahora me tienta, me tienta, me tienta a hablar de algo porque hay, si querés, para mí, para mi forma de pensar es un libro de filosofía básicamente es un libro de filosofía es un libro de buen vivir es el llamado a, no importa el fracaso, importa la voluntad de levantarte y seguir repito, el éxito no es un destino al cual uno tiene que llegar sino es un proceso que demanda un esfuerzo descomunal porque en el medio hay tropezones el tema es no quedarse en el suelo hay una, vos en un momento mencionas algo del mundo budista y hay un ejercicio que hacen los monjes en el norte de China que es una palangana donde vos tenés que vaciarla con la palma en la mano o sea, no así como nosotros sino con la palma golpeando la tenés que vaciar te la llenan otra vez esto, 12 horas por día la tenés que volver a ver eso durante un año para ver que siempre se recomienza siempre se recomienza y siempre se recomienza de alguna manera este libro es una imitación al comienzo eterno a la eternidad, al recomenzar, replantearte cuando decís en un momento y ya termino no te asustes cuando invitas a plantearte pensate de acá un año eso es una parte mágica del libro pensate de acá un año y decís yo me decía a mi mismo edito pensate de acá a un año y tenés 12 meses para poder cumplir lo que vas a hacer para que eso ocurra y si hay algo que te esquivó cómo haces para para sobreponerte a eso así que yo lo que puedo decir es que es un libro entretenido sencillo ameno importante es uno de los libros que yo llamo los libros importantes que te dejan una huella uno es uno antes de leerlo y uno es otra persona después de leerlo no sos la misma persona en cambio molecularan el espíritu de uno así que mis felicitaciones y muchísima suerte con con el éxito de fracaso muchas gracias un poco el espíritu del libro tiene que ver con con la vida o sea recién lo decía hubo en el inicio y es un poco el espíritu que tiene esto la vida misma te va enseñando en un montón de situaciones que vas viviendo a tener sus tropiezos a tener situaciones que no son adversas situaciones que no son la que la que nosotros queremos enfrentarnos pero bueno son parte del aprendizaje y por eso recién cuando él contaba eso de la palangana se me venía a la mente a ver lo que es un término que también es importante en todo esto que es la paciencia o sea ser paciente digamos también es importante y saber que que detrás de muchos tropiezos vamos a llegar a una palabra quizá que muchos lo asocian con dinero con lujos que es el éxito o sea que es el éxito realmente hay que ponerse también a pensar que uno que uno sostiene como éxito yo sostengo que gran parte del éxito que por ahí uno puede tener es levantarse de situaciones complejas por eso éxito y fracaso digo que van por ahí de la mano tenemos que saber sobreponernos a situaciones a situaciones familiares situaciones laborales situaciones empresariales pero bueno acá empezamos a abrir una cuestión el hacer y el emprender que es otro de los subtítulos que tiene por ahí el libro sin duda que cuando uno emprende está haciendo nadie va a fracasar o nadie va a tener un tropiezo si no hizo nada entonces es parte de lo que tenemos que empezar a generar y bueno en esta pandemia que tuvimos ahora en este 2020 que nos cambió a todos un montón de situaciones yo siempre venía por ahí charlando entre mí y decía ¿qué puedo hacer e ir escribiendo situaciones que me fueron pasando y cómo puedo hacer esto para transmitirlo a otros y que esta transmisión sea de forma positiva cómo transmitir esperanza y me parece que un poquito fue eso la motivación con la cual tuve lo escribí de una forma lo cambié lo retoqué lo fui cambiando y el comienzo de marzo le dije bueno vamos a terminar de darle forma a este libro que me pareció que ya estaba prácticamente armado pero es de años 4 o 5 años de escribir ciertos pasajes por ahí quienes me conocen saben que estaba escribiendo algo y bueno decía bueno ¿cómo lo encaro? ¿cómo lo...? y bueno me parece que este tiempo es un tiempo para reflexionar y sobre todo porque nos cambió un montón nos sacó del eje a un montón de personas y a muchos se le empezaron a ocurrir ideas a muchos se le empezaron a ocurrir cosas o a pensar en qué poder hacer y en una situación compleja entonces este libro la idea es que acompañe el proceso de ese suceso que es el de haber pensado haber tenido esa idea y que le sirva digamos de aliento en el cual lo vas a encontrar cuando empezás a tener una idea empezás a a pensar a generar y ver cómo lo llevas a la realidad y que por ahí las situaciones que te han pasado en la vida los tropiezos o algunas situaciones complejas no sean las que te detengan por ahí a decir bueno empiezo a emprender empiezo a hacer y que no sea una carga sino que sea un aprendizaje hay una frase que dice que es de Charles Darwin que es muy vieja hubo la verdad que la especie que que sobrevive no es aquella que es la más la más dura ni la más fuerte sino que aquella que se adapta a los cambios aquella que va bueno y eso es el aprendizaje del emprender el aprendizaje que tenemos que bien lo sabemos los misioneros que somos personas que nos hemos adaptado a situaciones en constante desarrollo y yo siempre pongo un ejemplo y por ahí hubo que que historiador también me va me va a ayudar a a decirlo hace 100 años cuando vinimos acá mirá si había adversidades acá que que en misiones que no había había monte y había que hacer todo y venían escapados muchos de de lo que era una guerra del viejo no conociendo a nadie y sin embargo y forjaron una provincia un poco un poco eso es el el espíritu que tiene este libro sin duda sin duda la gente tiene aquel que emprendió el que hizo y tuvo ese pasaje ese mal pasaje o alguna situación adversa le queda esa esa secuela obviamente es una cuestión natural a nadie le gusta a todos nos gusta que nos salgan las cosas bien pero es una cuestión natural la de cuando nos pasa eso por ahí el bajonernos este libro trata justamente de dar un poco de esperanza la esperanza que tenemos que tener y por ahí acompañarlo como te decía al comienzo con algunos tips algunas cuestiones para ver cómo superamos obviamente que vamos a tener gente que nos va a decir otra vez vamos a empezar pero ya te fue ya te pasó fíjate Argentina es difícil no el contexto pero va afuera a ver andate pero va afuera porque esto ya no tiene solución no cuántas historias de eso escuchamos día a día o sea no pero Argentina no se puede no porque la situación no va para más yo lo veo escuchando de hace mucho y siempre estamos en situaciones complejas obviamente a veces más a veces menos pero son complejas está en nosotros el generar ese espíritu de cambio digamos y acompañar a ese que quiere emprender a ese que quiere hacer a ese que quiere empezar a lograr que esa idea se baje a la tierra yo creo que tiene mucho que ver con el espíritu del misionero y de la misionera que es básicamente comenzar emprender que eso quiere decir comenzar un camino todos nuestros ancestros han tenido que empezar lo acabo de decir con mucha inteligencia caminos que algunos fue bien otros mal otros no tuvieron el temple y la perseverancia porque este libro tuyo nos invita a perseverar no solo de tener paciencia sino de ser y vos sos insistido pero si te metes en la cabeza y dale que dale que dale que dale o sea todos los que te conocemos y te queremos sabemos de tu que sos una persona apasional cuando no se te mete en la cabeza es difícil que te lo quiten y un poco el misionero es así esto hay que hacerlo y hay que hacerlo y en el contexto en que estamos acá se tocó el rondín pero es importante en que momento histórico por algo ocurren las cosas este hermoso libro aparece en el medio de una dificultad global inmensa donde hay mucho fracaso la palabra fracaso está dando vuelta del pequeño alquiojo que cerró del mantero del comerciante que tenía un restaurante todos conocemos a alguien que le fue mal que tenía una cosita que durante muchos años la estuvo remando y ahora esta situación mundial le perjudica la invitación esperanzadora que va a ser es a ser más misionero que nunca más emprendedor que nunca sacar ese ADN especial misionerista que tenemos adentro de que nada nos puede vencer y pareciera es mi impresión por lo menos que cuanto mayor la adversidad más la fuerza y la voluntad de nuestros hombres y mujeres somos aguerridos aguerridos peleados rebeldes retobados contra la realidad pero siempre con una y lo dice el libro en varios pasajes con una actitud positiva una actitud positiva aunque la cosa venga mal la forma de encararlo debe ser positiva en nuestra ADN está pero muchas veces también flaqueamos y estos libros ayudan porque es una especie es un libro yo te diría que es un libro docente en la acepción más directa del término docente es el que conduce el que conduce y este para mí es un libro que nos conduce en este momento en particular valdría para cualquier instancia de la vida obviamente pero en este momento en particular donde todos necesitamos certezas y certidumbres en un mundo incierto un mundo incierto como se dice salí a la calle y te vas a enfermar de un virus en fin hay todo un mundo de incertidumbre este libro nos ofrece certezas de que nosotros adentro de nosotros está ese guerrero que tiene que salir siempre te tumbas te levantas te tumbas y te levantas es algo que es muy muy metido en un sector de la filosofía vamos a llamarla clásica tradicional contemporánea hay un hay un autor que me gusta mucho Eliade Mircea Eliade un rubano y habla del mito del eterno retorno de alguna manera después googleanlo voy a explicar acá de Eliade pero tiene directamente que ver con eso es nosotros mismos como podernos convertirnos en un mito de siempre retornar al camino de la fe de la esperanza de la cosa que realmente se puede de que no quiero delatar que no no meterte en la cabeza no puedo no meterte en la cabeza el no no puedo no no se puede lo que decía recién no la cosa está mal la cosa está fea la cosa no está fácil la cosa no está fácil la cosa y no está fácil mismo y no está fácil mismo y que siempre se puede ir para adelante así que yo no sé estoy enamorado de este libro enamorado no bueno el tema del entorno es un tema por ahí nosotros tenemos la idea loca cuántas veces tenemos ideas locas que nosotros la tenemos y bueno le contamos a alguien che tengo otra vez vos estás loco pero si ya está pero che pero eso ya se hizo porque y mirá que aquel le fue y vas a hacer eso a ver pero la impronta que cada uno le da a las cosas que hace es la diferencia o sea si no estaríamos todos una cuestión de iguales serían todas las vamos a hablar del tema de las gaseosas tenemos todas las gaseas iguales los vasos serían iguales las aguas serían iguales y cada uno le va dando su impronta pero hay algo importante que yo quiero destacar y contar al televidente que lo va a encontrar en este libro que lo va a encontrar como idea central de que cuando uno cree en lo que realmente quiere hacer cuando uno cree más tarde o más temprano va a llegar una cuestión de tiempo pero uno tiene que creer y eso es algo importantísimo para que quiera hacer no para el que quiere solamente emprender algo en la vida como un negocio como una cuestión de innovación sino que aquel que quiere hacer algo porque también emprender significa querer cambiar el mundo querer hacer un aporte social querer hacer algún cambio en la ecología esas cuestiones también son emprendimientos y son las que generan las cosas también está para esa persona que quiere hacer el cambio social o que quiere realmente cambiar el mundo el hacer y le va a pasar un montón de situaciones nos van a pasar un montón de cosas pero cuando uno cree en lo que realmente más tarde o más temprano va a llegar al objetivo y bueno es un poco que el lector vaya encontrando su camino digamos pero que en eso sepa que nosotros le vamos a estar acompañando al lado con un abrazo y sabiendo que en el libro va a encontrar ciertas cuestiones para para que vaya llegando al buen puerto con su idea bueno la confianza de uno es una cuestión que uno también la tiene que ir cultivando obviamente que es importante el núcleo que uno se va juntando cuando vos te juntás con gente lo decía Hugo con la palabra positivo con gente positiva vos vas a ser positiva si te juntás con 10 personas negativas no va a salir no van a ver 9 negativos y uno positivo sino que van a ver 11 digamos es así buscar esa cuestión de a quien sos afín eso te habla mucho de como vos vas a ir construyendo tu vida tus cosas tu entorno tu familia y en eso también el éxito y toco la familia el sinónimo de éxito para mucha gente el éxito es tener una buena familia poder haber criado bien a tus hijos haberle dado una oportunidad eso también es ser exitoso o sea por eso la palabra éxito tiene muchas muchas cuestiones que podemos saber cómo medir eso es el éxito o bien vemos los jóvenes ahora laurizada facebook yo quiero ser como Mark Zuckerberg eso es el éxito no a ver el éxito también está en poder ser mejor persona también es parte de lo que puede ser todas esas cosas digamos la idea es que uno lo vaya el concepto de éxito lo vaya desmembrando y que no sea una cuestión simplemente de vanidad sino una cuestión de poder decir bueno a ver yo me sobrepuse a una enfermedad soy una persona exitosa porque me sobrepuse porque le puse ganas y quiero vivir eso también es importante es cierto y por ahí puede ser también aportar a la sociedad o en la comunidad en la que uno vive porque digo con esto con pequeñas cosas hoy pasa pasa mucho por a ver en mi barrio ¿qué falta en mi barrio? por ejemplo ¿qué puedo hacer para mejorar? si puedo insistir el emprender el hacer el generar no solamente negocios el hacer el emprender el generar es también donde estamos viviendo a mí me tocó también participar muchas veces en cuestiones de la cooperadora en un hospital en la cooperadora en la escuela en la comisión barrial en mi equipo de fútbol a ver cómo lo puedo hacer para mejorar en el barrio o sea esas cuestiones en mi cooperativa de agua que a ver cómo podemos hacer para que el agua llegue a todos los lugares del barrio que muchas veces pasan en el interior sobre todo esas cuestiones son importantes y aparece que son las que tenemos que buscar que nazcan nuevos liderazgos ojo cuando empiezan a nacer esos nuevos liderazgos a más de uno le molesta porque es normal digamos uno genera uno así los nuevos liderazgos generan ese recelo de cuestiones pero bueno también tenemos que saber que es parte de las situaciones que vamos a vivir y son las que no tienen que hacer que nos tropecemos que no nos mariemos con las situaciones que vamos teniendo que eso también también pasa mucho digamos y sepamos ser por ahí un poco tener esa certeza de tener los pies sobre la tierra y saber que nos van a pasar un montón de situaciones que uno por ahí lo focaliza por naturaleza es cierto la palabra éxito tiene una connotación monetaria no tiene nada que ver es un digamos es una lista es una lista la palabra pero es mucho más profundo es alcanzar una meta pero tampoco sobre exigirse digamos con el tema de los jóvenes porque y lo decías muy bien con el tema del mundo instagramer básicamente con el tema de los likes los likes te hace una sobre exigencia y por lo general y este es un modestísimo mensaje porque nos pasó a todos porque todos fuimos adolescentes uno tiende a que cierto pequeño tropiezo sea una catástrofe y no es una catástrofe no pasa nada si nadie te laikeo no pasa nada en mi posteo no tuvo si no te gustó mi foto no pasa nada en que me equivoqué no porque lo dices acá también en que me equivoqué en que no lo he hecho del todo bien y bueno la próxima la haré mejor y alguien me potrá el corazoncito hay una sobre exigencia a veces en los jóvenes porque hay también un mundo de fantasía que gira alrededor de la de la más media de las redes sociales de lo cual como quiera que ejercen una presión muy fuerte sobre sobre todo pero básicamente sobre nuestros jóvenes digamos que claro uno quiere comerse al mundo tiene la vida por delante entonces inclusive las relaciones no lo decís pero lo dejás entrever las relaciones interpersonales el fracaso con una chica con un chico eso también tiene que ver con las relaciones de pareja relaciones de amistad un amigo que te fracasa que hay eso es bueno que hice yo tal vez hice yo a lo incorrecto digamos y es parte de mi responsabilidad entonces ese fracaso como lo reconvierto mirándome a mí en una cuestión exitosa como lo aprovecho sirve para todo y nuestros jóvenes hoy con la super presión que tienen y a veces autoimpuesta yo diría que que se relajen un poco que no pasa nada hay series de Netflix fabulosas yo sé que no hay tiempo pero hay unas buenísimas cuántos likes tenés que no sé el mundo virtual el día de mañana todo lo gráfico bueno si no tenés tanto no calificás para dejar el avión por ejemplo te miden por likes digamos es muy buena bueno la vista es genial es genial es genial bueno tranquilo tranquilo algo fue mal corregimos miramos observamos paciencia perseverancia que el éxito en su dimensión absoluta vamos a llamarla metafísica o sea no táctil sino del mundo interior no palpable no es palpable tarde o temprano va a venir si hay paciencia perseverancia y se lee este libro justamente recién hablaba de hoy los jóvenes una nueva generación que se autoexige por ahí mucho y por ahí hay una cuestión el mundo hoy cambió el mundo hoy es otro mundo es otro mundo tenemos otra juventud tenemos hoy otros tiempos son tiempos totalmente distinto a lo de mi época a lo de tu época a la época del televidente la persona que nos está mirando en la por decirlo televidente el que nos ve en forma virtual se ríe en la traga de cámara porque es televidente pero bueno la persona que nos ve de forma virtual delata un poco también la generación pero a ver cambiaron mucho las formas y las autoexigencias los padres hoy a veces se ponen un poco preocupados ¿qué pasa si mi hijo le va mal en la facultad? como una cosa terrorífica digamos hay que ver digamos la formación es importante pero también el que se sepa dónde queremos ir porque cuando uno no sabe dónde va a ir lo más probable es que vaya a cualquier lado entonces eso también es importante para que lo tengamos en cuenta sobre todo las nuevas generaciones decirle a la gente que tenga que aproveche este fin de semana para estar tranquilos tomarse un ratito es una inversión leer un libro es una inversión leer es vivir hace unos días fue el día del lector corriendo la fecha es un gran momento de aprovechar para reflexionar sobre uno mismo y perderle un poco miedo al fracaso y emprender con más furia y coraje la vida es una invitación a vivir te agradezco como ciudadano a pie como digo yo que te hayas tomado el tiempo de escribir te agradezco mucho que me permita compartir este tiempo con vos y repito a toda la gente que veo que es mucha que está que está escribiendo están sigo porque es muy largo para que lo puedan marcar el éxito del fracaso punto com punto ar bueno muchísima suerte muchas gracias Matías bueno yo a mí me queda simplemente agradecerle a todos los los que nos han seguido en vivo no solamente a los televidentes vamos a volver a tocar el tema pero no gracias a la gente que nos estuvo compartiendo con nosotros aquí en vivo la transmisión bueno a Hugo también agradecerte mucho cuando te pasé el libro para que lo leas me dijiste te escribo el prólogo me gustó mucho quiero hacer también mi aporte así que también agradecerte Hugo por esta participación y bueno a la gente también transmitirle que es el momento un momento ideal para salir de nuevo a pelearla así como por ahí uno ve en las peleas de boxeo que viene viene uno y le da un golpe le da otro golpe se cae se levanta es nuestro momento de levantarnos es un momento de tener mucha esperanza de tener mucha fe de creer en lo que nosotros podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a dar hay muchísimo potencial en el misionero sobre todo por nuestra tierra colorada que nos da esa energía que nos transmite para que podamos salir adelante y me parece que bueno más allá de situaciones que nos han pasado es el momento de recoger el guante y empezar a pelearla nuevamente así que invitarlos a que descarguen el libro está en cuatro idiomas porque hay mucha gente de muchos países que van a tener la misma situación y también gente que quiere emprender y quiere hacer ¿está en inglés? portugués francés y español así que tenemos cuatro distintos públicos para poder que lo bajen y lo descarguen es de forma gratuita la idea es que sea en forma toda digital para que lo bajen en su tablet en su pc o en su notebook o en su teléfono y vamos a tener algunos también para regalar en formato físico que vamos a estar seguramente sorteando a mí ya me regalaron a mí también ya tenemos dos tenemos dos regalados así que la idea es esa que la gente bueno le agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar en esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales y bueno gracias Julieta también por por haber hecho esta participación y a todo el equipo técnico también muchísimas gracias